Bienvenidos todos, gracias por estar aquí hoy, sé que se va a ir sumando más gente a medida que la sesión avance. Entonces, vamos a empezar con el primer escuchatorio, que ya saben que es una idea un tanto novedosa que se nos ocurrió desde Polis, aquí en ICESI, sobre la base de abrir un espacio de diálogo que no fuera necesariamente o estrictamente académico. La idea es abrir un espacio donde todos nos escuchemos. El valor de escuchar yo creo que estos días es más obvio, más aparente que nunca y lo que queremos es fundamentalmente proponer y promover de alguna forma esa idea, la idea del valor, de ser capaz de escuchar al otro. Por lo tanto, cualquier opinión, cualquier comentario, sí que me gustaría que todo el mundo empezara con la idea bien clara de que es bienvenido, que nadie tenga miedo de hacer una pregunta que puede parecer no académica o no muy profunda. Al revés, lo que tratamos es de divulgar, de explicar y de presentar ideas, por supuesto rigurosas, en este espacio. Al que ya les digo que no todos los que estamos aquí, ni muchísimo menos, somos académicos. Yo sí que lo soy, nadie es perfecto, pero hay mucha gente, veo estudiantes, veo actores de otras organizaciones, gente del SENA, estudiantes de otras universidades que son por supuesto bienvenidos, profesores de otras universidades, profesores del SENA. O sea, una audiencia que era un poco lo que pretendíamos. Hoy tenemos la inmensa fortuna de comenzar este primer escuchatorio con el profesor Cárdenas, Juan Camilo Cárdenas, que es un profesor de la Universidad de los Andes, que de manera extraordinariamente amable, como siempre, ha aceptado participar en este primer escuchatorio y hacer una presentación realmente que yo creo que, como comentábamos hace un momento, antes de que empezara el evento, sobre todo va a intentar provocar, poniendo sobre la mesa una serie de ideas, provocar el diálogo, por supuesto, una serie de ideas sobre el tema de economía para un planeta justo. Y yo creo que a Juan Camilo Cárdenas no hay que presentarlo. Es un, yo creo que un no economista, muy bien conocido como economista en Colombia, porque él de hecho tiene un background en ingeniería y tiene un doctorado en economía ambiental y de recursos en Estados Unidos en la Universidad de Massachusetts at Amherst. Y yo para definirlo, tiene una lista tan enorme de publicaciones que me da vergüenza decir nada para no quedarme corto, incluido varias publicaciones en Science. Y para definirlo sencillamente voy a utilizar la frase que él utiliza en su página web de la Universidad de los Andes, diciendo que el interés central de su trabajo es el análisis y diseño de instituciones, como reglas de juego, que promueven la cooperación entre individuos y la solución de dilemas sociales de la manera más justa, eficiente, equitativa, democrática y sostenible posible. Me parece difícil, si no imposible, encontrar a alguien que haga un mejor fit con el propósito y el objetivo de estos escuchatorios de alguien como el profesor Cárdenas, que se define a sí mismo así. Juan Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El espacio es tuyo y estamos todos aquí deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a Icesi por organizar esto. Un aplauso con irrumpir, innovar, con crear esta idea de escuchatorio como una innovación cultural que vaya más allá de esa palabra conversatorio. A ver si aprendemos a escucharnos y a escuchar en general. Creo que el momento que estamos viviendo en el país y en particular lo que ha venido viviendo Cali, el Valle del Cauca, desde hace mucho más tiempo, incluso en estos días, entre hoy y ayer por la zona de Buga, que es, digamos, territorios cercanos a lo que ustedes están más familiarizados, pero el país en general simplemente nos tiene que invitar a esto, a conversar, a escuchar y a ver si podemos construir o avanzar un poquito más sobre unos mínimos comunes en medio de las diferencias. Puede sonar cliché, puede sonar retórico, pero casi que en este momento se nos está volviendo más y más urgente que nos miremos en las diferencias, pero que encontremos unos mínimos comunes sobre los que podamos trabajar. Y uno de ellos tiene que ver con esta idea de la desigualdad, esta idea de la justicia social y paradójicamente fue un evento económico, un evento relativamente técnico de economistas que disparó una de los malestares de expresiones, de malestar en las calles más fuertes que habíamos visto en mucho rato en Colombia, producido por una propuesta de una reforma tributaria por parte del gobierno, que de alguna manera desató y sacó de las entrañas de las personas unos sentimientos muy fuertes, emociones muy fuertes, relacionadas con estos problemas de la injusticia. Digo esto paradójicamente porque usualmente las propuestas de reformas tributarias han tenido históricamente una idea de esta noción de eficiencia económica, de cómo hacemos para resolver el problema fiscal del país. En otras palabras, que todo lo que queramos gastarnos lo podamos financiar con lo que recaudamos y que las deudas que tengamos como país no nos revienten y el gasto por atender esas deudas no nos reviente. Pero curiosamente lo que más despertó aquí fue una sensación de molestia de muchas partes, algunos porque les tocaba su bolsillo, algunos porque no le tocaba el bolsillo a otros y despertó unas emociones muy fuertes alrededor de la justicia y de la desigualdad. Y es de eso exactamente lo que quiero hablar. Hay otra puntada adicional en esta introducción que quiero hacer y tiene que ver con el hecho de que en medio de la, o como originado por la pandemia, y que de hecho tiene orígenes sobre esta pregunta ambiental, precisamente orígenes en términos de lo que nosotros creemos que debe ser un mejor contrato con la naturaleza, además de un mejor contrato social, un mejor acuerdo entre nosotros para convivir. Pero un mejor acuerdo con la naturaleza para convivir. Tiene relación directa con la pandemia y ahora con esta protesta social tiene implicaciones muy grandes que por ahora no están siendo debatidas, aunque sí es cierto que en la agenda, por ejemplo, del Comité del Paro está, que en la agenda política, por ejemplo, del movimiento indígena siempre ha estado y que en la agenda del gobierno puede estar, pero que además, precisamente y curiosamente, en la propuesta de reforma tributaria venía un capítulo muy interesante sobre impuestos verdes. Y voy a tratar de conectar todo esto en una sola historia sobre la relación tan directa entre el problema de la desigualdad que está disparando tanto malestar hoy con la protesta social en este país, a la cual ustedes probablemente vieron los datos del Centro Nacional de Consultoría, el 75% de la población muestreada está en favor de las motivaciones del paro, apoya el paro, y eso nos debe dar algunas señales de que hay un malestar general en una fracción importante del país. ¿Y por qué eso tiene relación con el tema de la sostenibilidad? En este momento, en el que las angustias son de desbloquear una carretera para que puedan pasar alimentos, en que las angustias son el desbloqueo del paso de suministros médicos en uno de los picos más difíciles en la mayoría de ciudades del país por la pandemia. Preocuparnos por el tema ambiental podría sonar absurdo. O sea, ¿cómo así que este Juan Camilo Cárdenas viene aquí a hablar de la sostenibilidad, de lo que va a pasar en los próximos 30 o 50 años, cuando no sabemos ni siquiera qué va a pasar en dos días? Y en Bogotá tenemos una ocupación de las UCI impresionantemente altas, por encima del 95%, en la costa atlántica están llenas las UCI, la mayoría de regiones del país están con las UCI llenas. ¿A cuento de qué? Y precisamente por esa razón me pareció valioso para este escuchatorio en que este es un momento en que tenemos que buscar serenidad y pensar qué está pasando ahora y qué tanto tiene que ver con lo que nos va a terminar afectando de aquí en adelante. Y esa es un poco la introducción que quiero hacer con esto. Y en particular tratar de argumentar por qué la desigualdad va a ser o es hoy uno de los impedimentos más grandes para buscar un contrato social con la naturaleza más sostenible, pero además un contrato social más justo entre nosotros, que es lo que ha disparado todo este malestar generalizado. Y eso lo voy a tratar de hacer, digamos, en cuatro puntadas. Una primera, les voy a tratar de contar un par de historias de eventos que me han sucedido a lo largo de mi carrera académica que de pronto pueden ilustrar algo de esto. Y de ellas voy a tratar de contarles por qué terminé construyendo un curso que se llama Economía para un Planeta Justo como un espacio de discusión con los estudiantes sobre estos temas. Y yo lo decía en otro foro hace poco y cuando introduje el curso por primera vez, este semestre lo estoy ofreciendo por segunda vez, les decía yo a los estudiantes y a un par de colegas que cuando yo me encuentro una pregunta difícil, me invento un curso a ver si soy capaz de aprender y estudiar y tratar de entender. Suena un poco paradójico en el sentido de que supuestamente uno debe ofrecer cursos porque ya tiene entendido un tema. Y yo lo estoy haciendo al revés. Es porque no entiendo un tema que me parece importante crear un espacio de conversación para ver si entre varios podemos discutir eso. Y eso es lo que podemos tratar de hacer hoy. Y a partir de ello tratar de cerrar mi presentación con unas preguntas de fondo para que nos escuchemos, para que oigamos opiniones y reacciones sobre eso. Entonces déjenme comenzar con una primera historia. Ustedes ven aquí un mapa y voy a tratar con el puntero de mostrarles aquí una historia. Pero si ustedes se ubican en el país, estamos hablando de la zona nororiental oriental del país desde Boyacá hacia el norte. Y ustedes se pueden imaginar que aquí hacia el sur, hacia este lado está Tunja y más al sur está Bogotá. Y va uno saliendo de Bogotá hacia Tunja, hacia el norte, y se empieza a meter por esta zona de lo que se llama la zona del norte de Boyacá, que va a terminar colindando con los llanos orientales al otro lado de la cordillera oriental. Y para que sepan de un lugar emblemático y fundamental, esta es la Sierra Nevada de El Cocuy, Huicán y Chita, o el Parque del Cocuy como más generalizado se llama. Lo que pasa es que ocupa varios municipios, Chita hacia acá, después El Cocuy y después Huicán, y esto va a terminar colindando aquí al norte con Santander y aquí hacia el oriente con la llegada a los llanos orientales. Para que se ubiquen incluso durante la gran campaña libertadora de la avenida de Bolívar de Venezuela, Colombia, tuvieron que cruzar y fue por estas trochas que cruzaron de Venezuela, Colombia, y por aquí hay unas trochas antiquísimas de donde se movía mucho el comercio con Venezuela en esas épocas. Esto tiene que ver con esta historia porque este complejo ecológico del Parque del Cocuy, Huicán y Chita, fue el primer sitio donde yo hice trabajo de campo. Entonces, por allá, hacia el año 1989, yo empecé a trabajar en la Universidad Javeriana con un grupo que es el que hoy construyó y del cual se formó la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en la Universidad Javeriana. Y yo empecé a trabajar en ese proyecto y mi papel era trabajar en el componente social, mientras que en el equipo había biólogos y había agrónomos, veterinarios, había un montón de disciplinas en este equipo. Y el papel nuestro era tratar de entender todas estas zonas de páramo alrededor de la Sierra Nevada, qué posibilidades o potenciales tenían de conservación, pero inmersas en una economía campesina, en una economía rural de docenas o cientos de años de ocupación de la tierra, de ocupación de páramos, ocupación de páramos para ganadería, para ganadería vacuna, para ovejas, para cultivos extensivos de papa. ¿Y qué posibilidades había dado que, de todos estos complejos de páramos y que hoy ya sabemos mucho más, en esa época nadie hablaba de los páramos en los noventas en este país. Se proveían un montón de pequeños municipios para suplir sus fuentes naturales de agua. Y uno de los temas que a mí me empezó a fascinar en esos años en que empecé a trabajar en esos noventas tempranos, era el tema de la densidad poblacional. Y a esto me refiero con que si hay mucha gente, ese es el argumento maltusiano, si hay mucha gente extrayendo recursos naturales queriendo tener recursos naturales, pues eso va a terminar colapsando porque el ecosistema, la base de recursos naturales no va a tener suficiente capacidad de suplir todo lo que necesitan los humanos. Porque hay extracción de minería, de madera, de fauna, de pastos, de suelos, de bosque, de lo que usted quiera. Y como resultado de esas investigaciones que estábamos haciendo allá, y en particular esto terminó en mi tesis de maestría, que digamos que se resume en esa gráfica y simplemente se las voy a resumir en un minuto, fue el encontrar que la relación entre la densidad poblacional y la degradación ambiental no era tan clara, no era tan lineal, no era tan proporcional, en el sentido de que si hay más gente, si hay más densidad de gente, hay más degradación ambiental. Y lo que yo encontraba es que había unos sitios donde había mucha densidad poblacional, veredas de mucha gente viviendo en pequeñas fincas campesinas, digamos ese modelo campesino de pequeña propiedad del artiplano cundiboyacense y de las altas montañas de las zonas andinas. Y por otro lado yo también veía otras zonas muy despobladas y muy degradadas. Pero la relación no era siempre la misma. Y digamos que en ese estudio, utilizando imágenes de satélite, fotos aéreas de toda esta zona y trabajando con ecólogos y biólogos y agrónomos y demás, terminamos recogiendo una base de datos en la que cada puntico que ustedes ven ahí en esa nube de puntos es una vereda de ciento y pico de veredas de un montón de municipios alrededor de esta zona del Cocú. Y lo que encontré en los datos, porque esto es, digamos, la idea de darle peso suficiente a los datos, a la evidencia para discutir, es que en las zonas donde había mucha densidad de gente, pero al mismo tiempo conservación de recursos naturales, usualmente había muy poca desigualdad. Y lo mismo en las zonas donde había mucha desigualdad y despoblación, no había casi gente, había mucha degradación. Y este efecto mixto de la desigualdad como mediador entre la presencia humana y la conservación del medio ambiente fue el que me disparó muchísimo a pensar cómo diablos es que la desigualdad está afectando el tema ambiental. Y eso me pareció que despertaba en mí un montón de inquietudes. Y simplemente les cuento esta historia porque estamos 30 años después o 31 años después todavía pensando en esto y todavía estamos tratando de entender por qué la desigualdad es importante para discutir temas. La otra historia de desigualdad y de trabajo de campo tiene que ver con otra anécdota en otro lugar donde pude trabajar hace unos años. Y esto tiene que ver, si ustedes miran este mapa de las Antillas, este mapa antiguo de las Antillas, y aquí ustedes ven todas las islas antillanas, aquí está Cuba, lo que se llamaba la Española que después se separó en República Dominicana y Haití, por aquí está Jamaica, aquí está la Florida, aquí está Centroamérica, la península de Yucatán. Por aquí ustedes alcanzan a ver un puntico donde ven la isla de San Andrés y Santa Catalina. Resulta que esa isla por allá en los 1600 fue ocupada por los británicos y los británicos ocuparon allí, crearon la última colonia puritana que se dio en el siglo XVII en esta zona, digamos, del Atlántico y el Caribe. Fue la última colonia puritana inglesa porque los españoles en muy pocos años fueron y le ganaron mano a eso y le ganaron a sangre y fuego la ocupación y la dominación de esa pequeña isla de Providencia. Y esa pequeña isla de Providencia terminó con una historia cultural muy particular y siendo territorio colombiano, aunque está mucho más cercana a Nicaragua geográficamente, pero parte del territorio colombiano, con una cultura muy particular de herencia de la vida de esclavos, esclavizados por británicos, del sistema político y religioso puritano británico en territorio colombiano, que es una cosa totalmente diferente a lo que es el resto del sistema colonial español colombiano. Por allá en el año 2001 yo tuve la oportunidad de ir a la isla de Providencia a hacer un trabajo de campo utilizando experimentos económicos para estudiar estos temas de los recursos de uso común y probablemente ya me vieron ahí en la foto en esa época en que no tenía canas y estaba haciendo ese tipo de trabajo. Y ese tipo de trabajo lo hicimos con varias personas de la comunidad y en compañía de colegas maravillosos, Daniel Castillo, que ustedes lo ven acá, María Claudia López, que la ven allí, que me ayudaron en todo ese proyecto y ese proyecto tuvo que ver con ese pequeño cangrejo negro que ustedes ven allí. Y lo cuento rápido de la siguiente manera. Resulta que en la isla Providencia existe una carretera que va alrededor de toda la periferia de la isla y es la única carretera a través de la cual circulan los pocos medios de transporte público y el transporte particular. Y hay una época del año cada año en que este cangrejo negro, que es casi que patrimonio natural, patrimonio cultural de la isla de Providencia, ese cangrejo negro migra de las montañas de acá de la mitad de la isla y se va a toda esta zona negra que ustedes ven acá, esta línea negra, porque tiene que emigrar hasta la costa, como ven acá, para todo el ciclo reproductivo ecológico de hecho. Y tiene que cruzar la carretera, como ustedes ven acá. Y en esa época del año, todos los isleños de Providencia tienen un acuerdo común, colectivo mínimo, de que nadie va a circular por ese pedazo de la carretera. La carretera queda bloqueada para darle permiso a los cangrejos para llegar a la isla, a la playa, hacer todo el proceso que tienen que hacer de su ciclo reproductivo y poder regresar de vuelta a la montaña. Pero además este cangrejo no es solamente simbólico, este cangrejo hace parte de la dieta cotidiana y permanente de los providenciales. Usted habla en Providencia y en estos talleres lo veíamos y la gente nos contaba que hasta el más pobre en Providencia nunca pasará hambre porque sabe que se consigue una olla, se va a la montaña y captura unos cuantos cangrejos negros, se baja al mar y le echa un poco de agua, de sal, agua de mar a esa olla, prende una hoguera y se puede hacer una sopa de cangrejo y obtiene un componente nutricional de proteína como es el de este cangrejo. Este cangrejo hace parte de la dieta permanente de la culinaria tradicional de toda la isla de Providencia y es un símbolo importantísimo de identidad y de cultura pero también de equilibrio ecológico de la isla y en medio de eso desarrollamos nosotros entonces toda una metodología de hacer unos juegos económicos con pescadores y cangrejeros de la de la isla para poder entender cómo eran los acuerdos colectivos que habían para no acabar con el cangrejo. Les acabo de decir que el cangrejo es libre, no es de nadie, circula por toda la isla. Podían haberlo acabado hace cientos de años desde que se ocupó esta isla desde los años 1600 cuando los británicos trajeron esclavos para hacer una explotación de tabaco y de caña de azúcar para proveer las colonias británicas y el cangrejo está ahí y está bien conservado y tratar de entender estas dinámicas de esa comunidad y efectivamente hicimos esos experimentos, recogimos los datos, conversábamos con la gente, hicimos talleres de distintos tipos para poder entender cómo articulaban el cuidado de estos recursos naturales y demás. Esto es año 2001 y en el año 2020 en noviembre apareció el huracán Iota, huracán categoría 5. Ustedes pueden ver en este mapa toda Centroamérica, península de Yucatán, Costa Rica, Centroamérica, Panamá, aquí está Panamá, Colombia y por acá está el ojo del huracán Iota y en un zoom de esa imagen ustedes pueden ver acá un puntico amarillo allí por el cual pasó el ojo del huracán Iota categoría 5 que básicamente destruyó la isla entera y arrasó con ella y los habitantes de la isla de Providencia no hicieron absolutamente nada para ganarse ese huracán, no son los contribuyentes más grandes de emisiones de CO2 a la atmósfera, no tienen la infraestructura industrial de producción de contaminantes o de emisiones de gases de invernadero que han construido el proceso de cambio climático que ha llevado al aumento de la probabilidad de la aparición de huracanes categoría 5 que han venido con mayor y mayor frecuencia arrasando con muchas de las costas del Caribe, Islas, Centroamérica y el sur de Norteamérica y sin embargo sufrieron las peores de las consecuencias que se puede uno imaginar y todavía hoy un año después la reconstrucción de la isla va lentamente pero simplemente fueron las acciones de otros que terminaron afectando directamente su bienestar de estos isleños que habían encontrado una forma de un equilibrio con su propio ecosistema, con sus fuentes de agua, habían desarrollado un sistema de tenencia de la tierra, por ejemplo el resto de nosotros no puede ir a Providencia a comprar tierra porque no nos la venden, hay un acuerdo allá, hay una legislación de que la tierra sólo puede ser de propiedad de los isleños, unos poquitos en algún momento lograron adquirir algo de tierras pero hoy simplemente es un acuerdo de cuidar allí la forma de propiedad de la tierra, estos acuerdos sobre el cangrejo, el acuerdo de las fuentes de agua y habían encontrado alguna forma de convivir y de vivir de una actividad turística que atraía a turistas a quienes les piden o por lo menos hasta hace unos años que yo tenía entendido firmar un papel en que decía a los turistas que se comprometían, que la única huella que iban a dejar en la isla de Providencia después de irse era una huella en la arena de las playas de Providencia y sin embargo les cayó el huracán Iota y simplemente fueron víctimas de ello y van a seguir siendo víctimas de ello y la última historia para motivar todo esto es la siguiente esta imagen que ustedes ven ahí es de febrero de este año unas marchas en la isla de Martinica en las islas en en la zona del caribe de islas antillanas de colonias ex colonias francesas por un proceso jurídico que está por prescribir en las cortes de Francia frente a una demanda por el uso de un insecticida esto es febrero de este año y eso tiene una historia detrás que es bastante diciente de lo que estoy tratando de argumentar acá y esta es la historia de un pesticida que técnicamente se llama la clordecona cuyo nombre comercial se llama que pone y ese insecticida empezó a ser usado en las plantaciones de banano en las islas de Guadalupe y Martinica por allá en los años setentas desarrollo de la revolución verde un pesticida muy efectivo acababa con las plagas del banano y se empezó a utilizar en 1976 el gobierno francés prohibió el uso de la clordecona en la agricultura de Francia del territorio francés pero no lo prohibió en las islas de Martinica y Guadalupe solamente hasta 1990 se expidió una legislación en Francia que prohibía el uso de la clordecona en las plantaciones de banano de Martinica y Guadalupe desde 1976 ya había legislación y por lo tanto había evidencia científica de que este era un pesticida que era un agente carcinígeno cáncer producido por la aplicación y exposición de ese pesticida pero sólo hasta 1990 en una colonia o excolonia se terminó de utilizar pero no sólo eso los bananeros de la isla lograron hacer lobby con el gobierno para extender el permiso de usar ese pesticida hasta 1993 y finalmente en 1993 se abolió y durante ese tiempo la medición que hay es que cerca de 300 toneladas de clordecona fueron aplicadas en estas islas y para no alargar el cuento en el año 2012 las últimas mediciones que hay la isla de Martinica presentó la tasa de cáncer de próstata más alta que se haya registrado en la historia del planeta tasa de cáncer de próstata principalmente afectando a los trabajadores hombres de todas estas plantaciones y esto tiene relación con una historia muy importante que hay detrás de todo esto y es como la desigualdad de poderes entre quienes toman las decisiones y quienes se ven afectados por las decisiones esas desigualdades de poder económico político pueden determinar resultados desafortunados para toda la sociedad en el año 91 precisamente cuando yo estaba haciendo esa tesis de maestría de la historia del cocuy que les conté se filtró un memorando esta es una imagen real del memorando de un señor que se llama Larry Somers que es un economista muy prestigioso vivo todavía de la universidad de harvard que en ese momento como economista jefe del banco mundial le escribió un memorando interno a su equipo de economistas diciéndoles literalmente oigan aquí entre nos porque así convenza dice allí just between us between you and me aquí entre nos no debería el banco mundial promover el trasladar las industrias más contaminantes a los países más pobres y el texto completo del memorando se los voy a resumir en tres puntos de argumentos económicos de porque era una buena idea promover mandar las industrias contaminantes de los países más ricos y más industrializados a los países más pobres y menos industrializados argumento número uno en las países más pobres el costo del daño ambiental es menor porque es que allá la gente vive menos y además los salarios que ganan son menores y si valoramos en términos de beneficios económicos las pérdidas por el daño ambiental imagínense que la gente se muera antes de tiempo y hay que estimar la pérdida económica usando los salarios que ganan esas personas pues obviamente la contaminación va a generar menos daños en un país pobre que en un país rico industrializado segundo argumento los costos de la polución y por ende de descontaminar son menores en los países pobres porque allá no hay tanta industrialización y tanta contaminación entonces eso todavía aguanta algo de contaminación y el daño no es tan grande mientras que en los países ricos ya hay mucha contaminación acumulada por la industrialización pues por toda la revolución industrial y por lo tanto descontaminar es muy costoso en cambio en los países pobres no industrializados aguantan contaminación y descontaminar es más barato segundo argumento y tercer argumento la demanda por el ambiente sano es mayor entre los países ricos porque en los países ricos la gente ya resolvió sus problemas materiales y ahora valora más este es el argumento del memorando valora más pagar por un medio ambiente más sano por un aire limpio por unos paisajes más conservados mientras que en los países pobres no valoran tanto eso porque valoran otras cosas más inmediatas como comer tener techo tener educación básica tener salud básica y creo que a estas alturas empiezan a entender cómo todo esto nos toca permanentemente en esta crisis en que estamos en colombia en este momento en estas tensiones sobre quién tiene derecho a que a quién le llega aquel ya quien no porque mucho de esto se está reproduciendo también al interior de cada país y en países muy desiguales estos argumentos que les estoy contando de quién causa el daño y quién sufre el daño en este caso ambiental tiene que ver con esas desigualdades estructurales del país quien tiene educación y quien no quien tiene tierra y quien no quien tiene buenas tierras y quien no y todo eso digamos que ha sido estudiado y documentado no voy a entrar en detalle acá pero si están interesados hay varios estudios sobre ello es un tema que preocupa en muchas partes del mundo incluso al interior de los países industrializados este es un estudio de un colega mío y que fue profesor mío jim boys que estudió el tema de simplemente para darles alguna idea con esta gráfica de aquí a la derecha es cómo en los municipios de eeuu donde hay mayor concentración de gente negra y mayor fracción de gente negra trabajadora en las plantas industriales donde hay más contaminación simplemente están replicando esa idea de que los más débiles terminan más expuestos a la contaminación y donde hay más desigualdad y hay más exposición a gente negra en la parte de arriba y a hispanos en esta gráfica de abajo hay mayor daño en términos de salud medido entre índices de salud pública por calidad del agua y calidad del aire para hablar de ejemplos de cómo se da la degradación ambiental entonces puede ser a una escala global cuando todo el planeta le impone el huracán yota a providencia y providencia no causó nada del daño o cuando el gobierno francés decide posponer la suspensión del uso de un pesticida en sus excolonias martinique y guadalupe porque allá de pronto no es tan grave o cuando hay ideas que circulan dentro de técnicos del banco mundial y aquí le voy a dar el beneficio de la duda a larry somers que dos años después escribió diciendo que él nunca pretendía haber dicho que esto iba a ser una propuesta formal del banco mundial pero a lo cual yo le contra preguntaría entonces para qué se pusieron a proponer eso si no lo iban a tener sobre la mesa simplemente hablar de estas desigualdades de adentro y hacia afuera que van replicando todo esto y eso tiene que ver en últimas con el punto que quiero dar aquí central sobre la desigualdad per se y sobre eso quiero simplemente dar cinco comentarios o cinco puntos importantes para que hablemos de desigualdad y del problema ambiental y es hablar de esa diferencia que hay entre desigualdades justas y desigualdades injustas y por eso el curso que creé para poder estudiar estos temas tiene que ver con una economía para un planeta justo el primer punto rápidamente es que tengo clarísimo y como economistas lo hemos estudiado mucho que hay unos ciertos niveles de desigualdad justos y eficientes que determinan la posibilidad de incentivar a los empresarios a innovar a competir por ganarse el premio a competir por ganarse el derecho a capturar una buena parte del mercado y ganarse esos beneficios de su innovación un sistema perfectamente igualitario en el que no hay oportunidades de sobresalir sobre otros destruye los incentivos a innovar y a crear empresa y a crear empleo entonces ese es un primer punto y yo creo que sobre eso la evidencia es bastante fuerte pero no por ello porque va a ser el resto del argumento quiere decir que las desigualdades todas son deseables porque tristemente las desigualdades injustas nos generan malestar y pérdidas a la sociedad y empecemos por algo muy micro que más micro que las neuronas pero hay suficiente evidencia neurológica de que a los seres humanos les molesta la desigualdad eso es lo que llamamos técnicamente el modelo de aversión a la desigualdad pero esto simplemente lo que quiere decir es que cuando usted se encuentra en una situación en que usted está en desventaja con respecto a los demás usted se molesta le produce malestar pierde bienestar simplemente por esa sensación de que otros se obtuvieron algo y usted no incluso ojo en la otra vía también la desigualdad molesta incluso cuando la desigualdad es en favor mío y en detrimento de los demás también hay evidencia neurológica de que eso también molesta y este simplemente es uno de muchos estudios que se han hecho donde miden actividad en el cerebro en donde miden los pedazos del cerebro que están asociados a emociones fuertes de satisfacción o de molestia y encuentran que cuando la gente pasa por una situación de injusticia incluso injusticia en contra suyo o en favor suyo pero al fin y al cabo injusticia hay una sensación de malestar esto está relacionado con mucha evidencia también de que los seres humanos están dispuestos a sacrificar en lo personal por castigar la injusticia cuando ven una situación de injusticia están dispuestos a pagar por reducirlo y eso lo hemos hecho aquí varios de los que estamos presentes que hemos leído esta literatura hemos hecho experimentos de cómo la gente está dispuesta a castigar a otros por cometer actos injustos cuando digo castigar es sacrificar en plata plata ya ganada y renunciar a esa plata por castigar ese acto injusto de unos hacia otros simplemente consistente con el punto anterior y a medida que vamos mirando estos temas de injusticia nos vamos dando cuenta que las sociedades en general han sido unas más exitosas que otras en romper estas desigualdades que entre otras marcan la inmovilidad social o movilidad social esto es lo que algunos expertos han llamado la curva del gran gatsby esto simplemente lo que dice aquí es estos países de aquí arriba son países que han sido más exitosos en generar movilidad social es decir que cuando usted mira una persona y le pregunta qué educación o qué ingresos tiene y mira a los papás de esa persona padre y madre esa persona cuántos ingresos y cuánta educación tenían entre más correlacionados estén más van a estar por acá esas personas perdón más van a estar por acá esas personas es una correlación muy fuerte entre otras la lotería de la cuna que es uno de los problemas más graves que tenemos en colombia si usted nació en una cuna pobre es muy difícil que cuando tenga la edad de sus padres se haya movido en términos de oportunidades y de logros económicos o sociales si nació en una cuna con mala suerte en una cuna muy apretada con una situación muy difícil la probabilidad de que siga el resto de su vida y ya cuando adulto pase de la cuna a la cama esa cama sea tan parecida a las condiciones sociales de esa cuna y ese es el caso de colombia y ese es el caso de países con mucha inmovilidad social y lo que nos está diciendo esta historia es que eso está altamente correlacionado con la desigualdad con ese coeficiente de gini en los países donde hay poquita desigualdad donde el gini es vaquito hay mucha más movilidad social o sea que no hay tanta correlación entre padres e hijos y en estos países con alta desigualdad hay mucha más correlación entre padres e hijos obviamente esa desigualdad afecta un montón de cosas y simplemente voy a mencionar dos o tres rápidas pero importantes para lo que está pasando en este momento una la desigualdad determina que la sociedad la economía termine gastando un montón de energía y dinero en cuidar la propiedad privada a mis amigos extranjeros muchas veces tengo que hacerle largas explicaciones de por qué este país tiene tantas empresas de seguridad privada porque hay tantos vigilantes armados y con perros de vigilancia y me toca explicar que es un gasto enorme del bolsillo de los colombianos para poder proteger la propiedad privada resulta que ese gasto es mayor en los países más desiguales y es mucho menor en los países menos desiguales si ustedes lo miran en términos de gasto del de la economía y en términos del número de puestos de trabajo destinados a esa actividad que es bastante improductiva estos no son puestos de trabajo para producir cosas no son puestos de trabajo para producir salud o educación o techo o diversión o cultura son puestos de trabajo y gastos simplemente para cuidar la propiedad de unos pocos y ese gasto es más grande en las sociedades más desiguales y ahí hay una ineficiencia muy grande y una pérdida muy grande de funcionamiento de la economía pero además eso termina también destruyendo la posibilidad que los ciudadanos participen de la vida cívica estos son evidencias también de datos de varios países en donde a mayores el nivel de desigualdad o sea el coeficiente de gini menor es la participación lo que podríamos llamar el capital social cívico la participación ciudadana en actividades cívicas hay un desestímulo en unas sociedades desiguales a que nos involucremos en participar en esas actividades cívicas a ser miembros de la junta de acción comunal a ser miembros de la asociación del barrio a crear asociaciones de barrio para resolver nuestras disputas para poder reunirnos y proveer bienes públicos locales para nosotros mismos para cuidar nuestras zonas verdes para cuidar nuestros niños para generar recreación entre nosotros mismos también la desigualdad destruye la confianza esto es una gráfica en donde aquí en el eje vertical ustedes ven el grado de confianza en los países medido a través de la encuesta mundial de valores de si usted en general confía en los demás o no y aquí está el coeficiente de gini de la desigualdad y de nuevo una relación negativa a mayor desigualdad menor confianza a menor desigualdad mayor confianza y triste todos estos punticos amarillos que ven acá américa latina y triste más aún nuestro querido país colombia allá compitiendo ese punto tan alto como brasil de baja confianza y alta desigualdad y no hay sino que ver las redes sociales en estos días un pequeño gesto de una de las partes en esta negociación un pequeño gesto del gobierno un pequeño gesto de las fuerzas militares un pequeño gesto del comité del paro un pequeño gesto de acá es visto con una enorme desconfianza y no como una posibilidad de movernos hacia adelante juntos para buscar puntos comunes y ese tema de confianza tiene relación con un montón de cosas la confianza tiene que ver con la generación de empleo la confianza tiene que ver con el crecimiento de los países la confianza tiene que ver como estamos diciendo acá con el tema de la desigualdad con construir un contrato social en el que defendamos y creamos en las reglas del juego que acordamos entre todos y al cumplirlas podemos avanzar y con esto simplemente termino diciéndoles tres desigualdades que resumen mucho de lo que he venido hablando que pueden ser fundamentales para poder entender la importancia del debate que está en este momento sobre la mesa y de nuevo incluso en la agenda del comité del paro hay temas ambientales sobre la mesa sobre páramos sobre agua sobre minería por el otro lado del lado de la reforma tributaria que se retiró había un componente sobre impuestos verdes que debería mantenerse en la mesa y que me parece fundamental para seguir avanzando en un futuro común donde vuelvo insisto soy plenamente consciente que ni siquiera sabemos si va a poder haber abastecimiento de comida o suministros médicos para la semana entrante y estoy hablando de temas de los próximos 20 o 30 años de nosotros nuestros hijos nuestros nietos y los que vienen incluso sin estar relacionados con nosotros entonces he hablado de una primera desigualdad que es la desigualdad entre los países francia y martinica guadalupe todo el planeta y la isla de providencia a través del huracán iota pero también la desigualdad dentro de los países porque en esa zona del cocuy donde yo empecé mi primer proyecto de trabajo de campo era tan compleja esa idea de que había sitios donde había mucha gente viviendo pero había una buena conservación de los recursos naturales y parte de la explicación pareciera que era una distribución de la tierra y una desigualdad menor una mayor justicia en la distribución de la tierra y mientras tanto en otros sitios donde no había casi gente había muy mala distribución de la tierra y había mucha más degradación ambiental o la relación entre los bananeros y los trabajadores del banano dentro de la isla de martinica que hicieron lobby para demorar tres años más aún el poder seguir utilizando un pesticida, un agente químico cancerígeno que desde 1976 ya se había abolido en Francia y sin embargo siguió aplicándose durante el resto de los 70s, 80s y comienzos de los 90s cómo son esas relaciones al interior de los países y la última desigualdad que es la desigualdad de poder absoluta es el problema de las generaciones futuras las generaciones futuras que van a heredar nuestro país o nuestro planeta están en una situación de desigualdad enorme porque ni siquiera han nacido para estar hoy saliendo a las calles a protestar por un mejor manejo ambiental del modelo económico que tenemos ni siquiera están en las calles pudiendo protestar porque no han nacido y esa desigualdad es tal vez la mayor desigualdad en términos de posibilidades de construir un contrato social, sostenible, justo entre nosotros y los demás de nuestro país entre países y entre estas generaciones y las generaciones futuras y es en eso en lo que quiero entonces terminar simplemente diciendo que efectivamente es posible que exista un umbral de desigualdad que deteriora la eficiencia, deteriora el contrato social y deteriora la posibilidad de sostenibilidad del planeta y es muy probable que América Latina y Colombia en particular nos hayamos pasado de ese umbral de desigualdad una desigualdad indeseable una desigualdad ineficiente una desigualdad injusta y para eso simplemente quiero dejarles a ustedes estos puntos simplemente como conjetura de trabajo ¿cuánta desigualdad ya es demasiada? ¿cuánto ya es mucho? ¿y por qué creemos que es demasiada desigualdad? y pensando en ello, si es demasiada sí o no ¿qué hacemos? ¿para dónde cogemos? y podemos pensar entonces y estos son los debates que nos tienen hoy en tensiones tan grandes en las calles ¿queremos más Estado? ¿queremos más mercado? ¿queremos más comunidad? fíjense cómo todas estas están en este momento en un periodo de crisis el sistema estatal de salud está colapsado en este momento la posibilidad de los mercados funcionar está colapsada en este momento y la posibilidad de reunirnos en comunidad de confiar en los demás de conversar desde las diferencias está inmensamente deteriorada y por eso quiero simplemente invitarlos a que conversemos un poco cómo ven estas, digamos, hipótesis de trabajo a partir de algunos años de investigación y de compartir estas experiencias y de qué hacemos frente a estos temas cómo los tratamos cómo los caminamos y cómo nos escuchamos a los otros porque desafortunadamente los medios de redes sociales están bastante polarizados están saturados de agresión y desconfianza y estamos en un momento en que al menos en esas redes estamos metidos dentro de unas trincheras de las cuales no nos queremos salir peor aún si uno se llega a salir de la trinchera de su lado porque quiso salirse con mucho cuidado y caminar a la trinchera del otro lado la violencia va a venir de su propia trinchera que lo marcó como traidor porque cómo se fue a ir a hablar allá con ellos cómo se le ocurrió ir a escucharlos a ellos no, usted se tiene que enterrar aquí en la trinchera y aquí seguir unido a nosotros y desde esta trinchera tiremos piedras a veces son piedritas a veces son gritos a veces son misiles pero atrincherados y esa para mí es la mayor preocupación y un poco la hipótesis es que la desigualdad profunda de este país para hablar de Colombia es la que ha hecho que estas trincheras estén cada vez más hondas y más lejos la una de la otra y nos estén impidiendo escucharnos desde las otras versiones desde los otros lados entonces dejo ahí simplemente para motivar aquí algunas de estas reflexiones y escucharlos sobre cómo reaccionarían ante estos puntos y entiendo que Enrique nos va a ayudar aquí a lidiar un poco con otorgar la palabra y escuchar qué tenemos por allí de preguntas en el chat y de vos Enrique está con el micrófono apagado perdón Juan Camilo nada estaba agradeciéndote esta presentación tan interesante y tan provocativa tan provocativa yo creo que es perfecta yo tenía una lista muy grande de preguntas pero me voy a callar porque me conozco entonces teníamos una primera pregunta que ha surgido en el chat que la ha escrito John me gustaría invitar a John que la hiciera él mismo es una pregunta bien interesante sobre la empatía como una cura cómo se podría a lo mejor promover eso John, adelante Hola, buenas tardes ¿cómo me escuchan? ¿bien? Sí, sí, perfecto adelante Le abra la cara no sé si se escucha en el micrófono Está perfecto La pregunta que que hago la hago frente a un tema que me ha interesado mucho últimamente porque creo que es como un aspecto que más allá de ser un valor puede ser un mecanismo que al incentivarse podría ser una forma de superar varias cualidades que identifica la población colombiana que ha dificultado también el trato entre nosotros entre ellas por ejemplo el odio también que existe entre los más ricos y los más pobres como caso personal también me veo digamos cada día enfrentado entre comentarios de familiares de amigos hacia digamos ciertas ciertas personalidades cierto tipo de personas en las que digamos se nota que digamos esa falta de empatía les hace impedir como comprender el estado el estado en el que se encuentran esos que precisamente critican y así mismo digamos si uno entra en un análisis secundario uno logra ver que precisamente la condición en la que se encuentra aquel que critica puede explicarse también a raíz de una falta de empatía desde esos personajes que están más allá en la primera cola de la riqueza entre los más ricos entre los más poderosos o algo así entonces por eso me he preguntado también por intereses académicos si consideran que incentiva la empatía más allá de ser un valor podría funcionar como una cura para superar las estructuras sociales y cognitivas que perpetúan la desigualdad en países como Colombia me refiero digamos a estructuras sociales como pues las condiciones de vida en las que ya se están estableciendo las diferentes poblaciones de Colombia lo vimos muy notorio en la coyuntura en la que nos enfrentamos con el conflicto entre indígenas y tal como lo indicaron en las noticias entre indígenas y ciudadanos por ejemplo y estructuras cognitivas respecto a lo que les digo que ya gente tiene tan arraigada el odio dentro de sí que cualquier excusa como de que se vinculen digamos estas poblaciones tan diferenciadas lo primero que hacen es pues escudarse en el hecho de que no quieren tener contacto con esa gente digamos que no como caso particular lo hablo entonces por eso mismo también si podría ser un mecanismo que facilite la identificación de lo que aquel profe Carmen habla como desigualdad digo desigualdades justas si pues yo voy a tratar de responderle en dos pasos primero digamos que el cerebro humano evolucionó pues hasta llegar al homo sapiens después de millones de años de selección la capacidad de tener lo que uno podría llamar en algunos enfoques de neurociencias con evidencia científica de ello de lo que se llaman las neuronas espejo las neuronas espejo fueron descubridas por Rizzalotti un neurólogo italiano y este tema de las neuronas espejo tiene que ver mucho con este tema de la empatía porque las neuronas espejo en el cerebro operan de una forma muy interesante y es que nos permiten dentro de nuestro cerebro construir un comportamiento de otro yo la forma como lo explico a mis estudiantes es hago un experimento muy sencillo y es búsquense en internet por cualquier lado en youtube una un video muchos posibles pero hay unos que a mí me gustan mucho que es un video de personas que cometen estupideces como sacar la lengua y metérsela a una trampa de ratones para que la trampa de ratones le aprisione la lengua miren la cara de Kike porque ahí está haciendo la cara de exactamente el punto entonces pongan el video de mostrar a la persona conscientemente sacar la lengua y aguantarse el machucón de una trampa para ratones y simplemente observen la cara de las personas que están observando el video y van a encontrar este es el tema de la empatía que está diciendo John un ejemplo de que la inmensa mayoría de humanos simplemente van a hacer una expresión que pasó por su cerebro de eso tiene que doler mucho pero además es en una pantalla de un celular o un computador es que no está ni siquiera cerca a la persona o sea hay conscientemente una claridad de que esa trampa de ratón no le va a usted a producir pero ni cinco de dolor y sin embargo hay unos impulsos eléctricos en su cerebro que lo hacen tener un mínimo de empatía pero además empatía con una persona tan imbécil que es capaz de meterle la lengua a una trampa de ratones para allá voy ese es el punto extremo y yo trato de mostrar eso en mis clases con eso el punto es nosotros evolucionamos esa capacidad para ser empáticos y se puede demostrar de muchas maneras hay muchos estudios sobre pequeños desde meses de nacidos en adelante empieza a aparecer una conciencia del otro una empatía hacia el otro primer punto segundo punto está el otro problema de la evolución de los seres humanos y es el modelo del nosotros versus ellos y ahí es donde creo que es lo que nos tiene al mismo tiempo jodidos pero fue lo que nos sacó al otro lado como especie es absolutamente opuesto lo que estoy diciendo pero es exactamente el punto esa capacidad de distinguirnos de los otros y ver a los otros como ellos y vernos a nosotros como nosotros en nuestro grupo fue fundamental para que a través de la cooperación entre los humanos fuéramos capaces como especie de evolucionar hace miles y miles y miles de años para responder a las heladas responder a los incendios forestales responder a las amenazas de los predadores biológicamente fisiológicamente de los humanos son una especie regular gracias inventada no estamos muy bien inventados somos muy vulnerables a las amenazas de la interperie vaya y mire otros animales que aguantan cambios de temperatura fuertísimos que tienen capacidad para correr de los predadores mucho más rápido pero que si somos muy buenos los humanos en organizarnos en pequeños grupos y en generar cooperación para poder defendernos de esas amenazas de afuera Enrique que está acá ha hecho experimentos para demostrar cómo esa cooperación entre grupos pero también la competencia entre grupos que hemos estudiado es vital porque dispara esa cooperación entre las personas y de dónde sale esto de esta vaina paradójica del nosotros versus ellos entonces el nosotros versus ellos nos sirvió por miles de miles de miles de años para sobrevivir pero esa vaina nos quedó ahí arcaica en el cerebro y hoy se está volviendo nuestra peor arma contra nosotros mismos tristemente pero está ahí entonces todo lo vemos como el nosotros versus ellos es que los indígenas vinieron y nos van a quitar a los caleños es que y eso lo estoy diciendo de Bogotá porque Cali tiene una historia distinta a Bogotá cuando vino la gran violencia hacia el litoral pacífico y llegó la gente negra a Bogotá ustedes no se imaginan las expresiones de racismo que se han visto aquí en Bogotá avisos en las ventanas que decía se arrienda a habitación pero no a negros ese es el nosotros versus ellos ahí arraigado en el cerebro entonces John está diciendo algo muy importante porque la empatía tiene que ver con esa capacidad de ver al otro para verlo como nuestro como el nosotros para unirnos pero por otro lado está este otro mecanismo evolutivo el nosotros versus ellos y cada vez que marcamos a ellos los venezolanos que vienen a quitarnos el trabajo ustedes no se imaginan en Perú el tema cultural tan interesante pero tan complejo contra las mujeres venezolanas de una xenofobia hacia las mujeres venezolanas porque decían llegaron las venezolanas a quitarnos los maridos y esto se ha estudiado sociológicamente culturalmente todo este tipo de cosas ese es el nosotros versus ellos entonces la empatía es importantísima evolutivamente nos sirvió mucho para unirnos en grupos pero hoy también mediada por el nosotros versus ellos nos está causando un daño enorme y el nosotros versus ellos se está volviendo un mecanismo de protección en el que se nos disparan todavía esos rezagos evolutivos de hace miles de años que todavía tenemos ahí en el cerebro por razones de que todavía somos una especie animal con ello y se nos disparan en estos momentos de angustia y de desespero y el nosotros versus ellos se vuelve muchas cosas hasta que llegamos a la familia y la familia es mi familia y el resto entonces dependiendo del grado de angustia el nosotros versus ellos se exacerba y se nos está volviendo nuestro peor proceso destructivo de un contrato social que además por razones de constitución y por favor no se nos olvide que estamos violando la constitución cuando decimos que hay disputas entre indígenas y ciudadanos hágame el favor eso es ilegal eso es inconstitucional además de ser inmoral pero en esas estamos en el nosotros versus ellos y simplemente tenemos ahora que luchar y simplemente cierro con esto porque esa sí es una pregunta abierta yo no sé si la empatía se puede moldear si se puede educar si se puede construir esa sí es la caja de pandora en la que están muchos de los expertos de las ciencias del conocimiento de las ciencias cognitivas del comportamiento y yo creo y yo creo que ahí estamos muchos si es transformable si está raigada en nosotros si se quedó así si nacimos así y unos más con menos eso yo sí creo que es una pregunta mucho más abierta en este momento pero es una pregunta muy importante porque sí tiene que ver con esta paradoja de que a través de la empatía nos queremos unir en grupo para resolver nuestros problemas pero también en el nosotros versus ellos queremos distanciarnos del otro que vemos distinto para protegernos nosotros en nuestro grupo y por eso lo vemos también como amenaza muy interesante voy a darle la palabra ahora a la profesora Restrepo luego a Pilar Acosta sí que me gustaría que animara a todos los que no son académicos a hacer preguntas como ha sido el caso de John y solo les pido muy bien estupendo William gracias solo les pido tratar un poquito de ser más breves para ver si conseguimos hacer más un diálogo un diálogo profesora Restrepo muchas gracias profesor Pata Juan Camilo mil gracias tú siempre me terminas inspirando quería hacerte una pregunta cuando te escuchaba hablar un poco de de tu investigación de tu primera investigación cuando estabas haciendo la maestría hablabas entonces de mira encontré que entonces en las zonas donde había menos densidad de personas había había más problemas con el uso de los recursos naturales entonces es porque hay como una lo que es un tema de desigualdad de concentración de la tierra más o menos lo que entendí de ahí estaba entonces la desigualdad juega como un rol como mediador de esa situación y yo me preguntaba si esa si esa variable de mediación que acompaña a la desigualdad es el poder es el poder que genera estar en una en la en la condición en esa parte beneficiada por la desigualdad ¿no es cierto? entonces eso me da agencia me da licencia tengo poder de ir a negociar tengo poder político tengo poder de ir a hacer lobby y eso o sea con el presencia de unas instituciones muy débiles es que es gravísimo ¿no? entonces mi pregunta concreta es ¿cómo vería eso? ¿será que y lo que voy a decir es bastante provocador ¿será que simplemente resolviendo el problema de las instituciones resolveríamos el efecto que tiene la desigualdad sobre el mal manejo de los recursos naturales y probablemente al mismo tiempo generaríamos una suerte de redistribución en algún momento ¿o cómo lo ves? esa es esa es esa es de las preguntas grandes sobre todo de de el huevo y la gallina ¿no? porque digamos que si tenemos una distribución desigual de poder para negociar el resultado va el resultado va a terminar siempre en favor o va a terminar con mucha más probabilidad en favor del que tiene más poder y en parte esa noción de poder está dada por ¿cuál es mi siguiente alternativa si de esta negociación salgo mal? ¿qué tan bien parado quedo después de la negociación por ejemplo si pierdo en la negociación si estoy hablando de una negociación y si tengo una suficiente un colchón bueno para poderme amortiguar si me va mal puedo negociar con más tranquilidad pero piensen en los más vulnerables que no tienen colchón para poderse apoyar si salen mal de la negociación y yo estoy pensando en este momento en los jóvenes la inmensa mayoría de quienes están hoy en las calles en varias de las ciudades de este país protestando y en bloqueos de vías y de carreteras y demás es gente joven sin oportunidades ni de empleo ni de educación y ese es el colchón que no tienen los jóvenes en este momento quienes están sintiendo más y más y más excluidos de todo esto y ese es el cuento de los ninis lo llaman algunos pero ese grupo poblacional muchos de los cuales probablemente están aquí presentes hoy que sienten una frustración y sobre todo aquellos que no tienen ni posibilidades de educación ni de empleo que en esa relación de poder llevan todas las de perder porque no tienen contra qué apoyarse y ahí entonces es donde me preocupo yo me pregunto yo qué tienen que hacer esas instituciones de lo que está hablando Lina qué tienen que hacer esas instituciones para poder mejorar esas posibilidades de poder yo veo en una buena dirección con todos los problemas que tenga lo que acaba de suceder de un ofrecimiento del gobierno de eliminar la matrícula para todos los primeros tres estratos con todos los problemas que tiene el problema de estratificación y todos los problemas que tiene la falta de oferta de educación pública suficiente para atender y absorber a todos esos jóvenes pero es en la dirección correcta lo que pasa es que aquí hago el paréntesis probablemente ustedes ya lo han visto en las trincheras cualquier cosa que haga el gobierno en este momento desde la otra trinchera la van a ver con ojos terribles como que por ahí no era eso no era pero para donde voy es ese es un ejemplo de un pequeño paso puede ser torpe puede ser equivocado definitivamente no es suficiente pero puede ser en la dirección correcta para mejorar estas desigualdades de poder de las que estamos hablando de que cuando yo tengo una garantía de educación superior como joven puedo tener una mejor posibilidad de negociación dado que cuando tengo acceso a educación sé que voy a mejorar mis posibilidades de formarme para después acceder a conseguir trabajo o por lo menos para mejorar mi nivel intelectual como ciudadano y así poco a poco ir haciendo el camino para mejorar y reducir esas desigualdades pero ese es simplemente un ejemplo de esos entonces si podemos corregir cosas por el lado ciudadano y en ese sentido podemos entonces digamos por el lado institucional y mejorar las posibilidades de ciudadanía de unos que están en las peores de las condiciones en términos de esa debilidad pero ese es uso ese ejemplo de algo que está pasando ahora con el tema de la educación superior y la educación superior pública y el acceso a la educación superior de los ingresos más bajos como un ejemplo en el que se podría a través de ello reducir las desigualdades y al reducir desigualdades mejorar la capacidad de negociación de los que venían más débiles pero en este momento los jóvenes que es a quienes más deberíamos escuchar están en las peores de las condiciones sin empleo y sin educación para poder acceder a mejorar su formación y por lo tanto sus posibilidades de mejorar ingresos y por lo tanto sus posibilidades de equilibrar mejor la balanza entre todos perdón una interpelación yo me refería también a cómo quitarle poder entonces a veces que tienen tanto poder que parece que se toman se pasan las reglas por el sí por el arco la faja esa es otra cosa que no sé yo me pregunto o sea definitivamente hay gente que por el poder aprovecha ello para por el poder pasarse esas reglas por la faja el famoso usted no sabe quién soy yo es un reflejo de este tipo de fenómenos culturales eh eh pero yo creo que aquí estamos mezclando con el problema de la desconfianza con las instituciones con las reglas del juego acordadas y yo les mostraba datos definitivamente las sociedades más desiguales desconfían menos en los demás y además desconfían menos perdón desconfían más en los demás y desconfían más en las instituciones la desigualdad erosiona la confianza en las reglas del juego entonces yo diría que empieza a volverse todavía más complicado cómo interactúan desconfianza con desigualdad y con poder para poder generar estos círculos viciosos que destruyen la posibilidad de salir del pantanero estamos en un pantanero en que creemos que hay mucha desconfianza sentimos que hay mucha desconfianza la ejercemos al no hablar con ellos y por el otro lado eh con esta desigualdad que está alimentando todo el tiempo esta molestia hacia los poderosos hacia los que se benefician del sistema que son unos pocos simplemente se 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 refuerza el círculo vicioso de ese pantanero de desconfianza desigualdad y esa desigualdad de poder que hace que se sienta impotente mucha gente frente a eso ok pilar hola bueno muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y pues que nos deja con muchas inquietudes yo quisiera más bien Juan Camilo aprovechar tu presencia para preguntarte sobre tú mencionaste el contrato con la naturaleza pues recientemente o yo no sé digamos desde hace un tiempo hay muchas muchas críticas a esa relación que nosotros hemos construido históricamente con la naturaleza en una relación de dominación y tú mencionabas ahora ellos allá y nosotros acá y lo mismo pasa con la naturaleza entonces yo quisiera conocer un poco más aprovechando tu presencia como te posicionas frente a eso y también al modelo de desarrollo porque también parte de esa dominación en la que nos posicionamos frente a la naturaleza es porque nuestro modelo económico está basado en la extracción de los recursos viéndolos como recursos justamente y no en una en una relación más no sé qué palabra podría utilizar hay como casi divina o casi casi espiritual con la con la naturaleza que creo que era un poco lo que estabas diciendo en el caso de Providencia antes que hay como un cierto equilibrio entonces era más como escuchar un poco sobre esa posición sobre ese debate pues el ejemplo de Providencia yo lo lo traje a colación porque fíjense que tenemos ahora un problema de ciudadanía global y del contrato con la naturaleza a nivel global ya no es solamente que déjenme a mí tranquilo que yo aquí me las arreglo en mi contrato con mi naturaleza aquí local en nuestra isla y si no nos traigan la vida aquí nos vamos bien ya ni eso lo podemos pensar por esta interdependencia global o sea el planeta entero ya está montado en esta historia muchas poblaciones costeras podrían hacer las mejores prácticas posibles en sus playas en sus costas pero si no resolvemos el problema de cambio climático a nivel planetario simplemente esas comunidades por más bien que hayan hecho el trabajo van a haber subido el nivel del mar y van a haber perdido su territorio y esto pues se está evaluando en el mundo entero y no fue causado por ellos mismos fue causado por ese contrato con la naturaleza a nivel planetario hay un ejemplo que a mí me gusta contar de una historia a partir precisamente de la pandemia ahora que andamos en temas de pandemia en los años 1950 en Argentina en las Pampas Argentinas y en ese momento Argentina podía ser fácilmente la octava o décima potencia mundial un gran exportador de granos cogieron un territorio gigantesco de las Pampas Argentinas cerca de creo que eran 750 mil kilómetros cuadrados y los borraron de vegetación natural y los llenaron de maíz un solo cultivo maíz y ojo el maíz es nativo de América esto no era traer una especie ajena esto es maíz que es americano y en muy poco tiempo se disparó la población de un ratoncito también nativo de Sudamérica este pequeño ratoncito resulta que era portador exportador de un virus que se llama el virus de Junín y la población del ratón del virus de Junín se disparó en esos cultivos y hubo una epidemia de virus de Junín que además el virus de Junín si van y buscan por ahí virus de Junín Argentina Pampa si quieren tenía una letalidad que en ese momento midieron que podía ser algo así como entre el 20 y el 30% de mortalidad de quien adquiriera el virus de Junín o sea que el coronavirus es papitas fritas comparado con el virus de Junín simplemente fue una violencia en el equilibrio con la naturaleza pero incluso con un ratón nativo de América y un cultivo nativo de América pero simplemente romper un equilibrio y que hizo que se explotara la población de este ratón que se alimentaba sobre todo de este maíz y llegara a contagio a los humanos de ese virus de Junín y generó un pánico generalizado y la crisis económica fue brutal durante esos años de mitad del siglo XX en las Pampas argentinas todo eso es como ejemplo para hablar de si no tenemos una relación más humilde con la naturaleza entre el modelo económico y la naturaleza vamos a irrumpir en equilibrios ecológicos que se nos van a devolver y qué pena pero el virus del coronavirus es exactamente eso y triste más aún esto lo han dicho los científicos desde hace años y lo advirtieron el coronavirus va a ser uno más de los que vienen hoy los científicos de la salud tienen identificados al menos 120 patógenos en la naturaleza que todavía no han producido enfermedades zoonicas que son enfermedades que pasan de los animales a los humanos pero que están en lista de espera y si seguimos en esta violencia en el contrato con la naturaleza en la violencia con proteger las áreas protegidas proteger la amazonía proteger ecosistemas frágiles biodiversos simplemente vamos a seguir teniendo estas violencias de vuelta hacia los humanos entonces ahí es donde estoy llamando al tema de repensemos ese contrato entre el modelo económico y el modelo social con la naturaleza porque se nos termina devolviendo y lo estamos viviendo hoy y lo vivió Argentina con este virus de junín y probablemente lo vamos a volver a vivir y vamos a aprender muchísimo de esta pandemia en particular pero fue una prueba contundente de que por no tener tanta humildad con la naturaleza este pequeñísimo microscópico bichito nos arrinconó a 7500 millones de seres humanos nos arrinconó y nos destruyó muchas cosas vidas humanas para comenzar perdón no sé si hay alguna pregunta más de la audiencia yo tengo una que se me ocurre que me preocupa desde hace tiempo bueno si no hay nadie más la hago una de las cosas que me preocupa a mí de esta crisis pero no solo de esta crisis es algo que vengo que se viene observando no es que la he descubierto yo en otros muchos países con más o menos nivel de renta y de desigualdad es que sabemos por experimentos y por estudios de comportamiento que en conflicto entre grupos volviendo a esta idea del nosotros versus ellos hay una herramienta que funciona muy bien que es el establecimiento de canales de comunicación entre grupos así como la comunicación dentro del grupo a veces exacerba el nosotros contra ellos canales de comunicación entre grupos funciona muy bien pero claro vivimos en una era en la que no nos escuchamos ¿por qué? porque antes cuando yo era pequeño pues había un noticiero que todos veíamos teníamos una fuente de información común pero ahora eso ha desaparecido completamente ahora básicamente yo escucho una realidad veo una realidad que a lo mejor es parecida a la que ves tú Juan Camilo pero a lo mejor no tiene nada que ver con la que ven las otras el otro grupo si quieres que lo digo así y a mí siempre esto me surge la pregunta es cómo acabamos con eso cómo acabamos con esa polarización de la visión del mundo cómo volvemos a recuperar espacios donde todos compartimos si no un canal de comunicación compartimos por lo menos información acerca de la realidad ya sé que esto es una pregunta muy filosófica pero es algo que me preocupa muchísimo y que tiene que en el caso de Colombia es obvio hoy pues en fin no sé si es la realidad pero la realidad que me ha llegado a mí es que este espacio de discusión que había en Cali hoy pues una de las partes se ha levantado por algo que a lo mejor parecía que era información que no era no era cierta sobre violencia policial contra jóvenes no sé dónde y claro yo creo que es un buen ejemplo de lo desconectadas que están las realidades que percibimos no sé si tienes algún comentario sobre eso pues con una reacción con una con una experiencia personal en eso ustedes probablemente recordarán los eventos difíciles de noviembre del año 2019 cuando hubo de nuevo unas manifestaciones en las calles sociales y unas dificultades muy grandes y todo este terror que circuló por las redes sociales de que se estaban metiendo a los conjuntos si ustedes recuerdan resulta que en esos tres días yo estaba en una conferencia en Perú y yo usaba tradicionalmente Facebook Facebook es una cosa arcaica que por allá usamos todavía unos viejitos y unos no tan viejos pero un poco mayores como Quique y por ahí no estaba pasando nada y yo llamaba por teléfono a mi familia y me contaban que estaba terrible todo pero no había por dónde enterarse y yo en Perú no tenía por dónde enterarme y yo decía pero ¿dónde vieron eso? ¿dónde salió? no en Twitter Twitter y yo había tenido una decisión de no meterme a Twitter hasta noviembre del 2019 y decidí abrir una cuenta de Twitter en Perú estando en Perú creé mi cuenta de Twitter simplemente porque dije voy a ver si me puedo informar porque esto está absolutamente angustiante pero ¿para dónde va el cuento? yo sabía por este tema de las redes sociales y porque Facebook también pasaba que estos eran lo que se llaman las ecochambers estas cámaras de eco donde yo soy amigo el que piensa como yo y entonces nos gusta muchísimo ponernos like porque pensamos igualitos y ese likeo entre las personas en Instagram o en Twitter o en TikTok o en donde quiera es simplemente el abracito de que oiga usted ellos somos igualitos que nos sentimos sin incomodarnos y creo que mi primer trino pudo haber sido mi primer trino pudo haber sido acabo de abrir Twitter por favor sugiéranme cuentas que yo y me mandaron cuentas de gente que pensaba distinto a mí y traté de seguirlas y todavía hoy sigo tratando de seguir cuentas de gente que piensa distinto a mí y es un ejercicio difícil para el estómago créanme difícil de verdad dolor de estómago porque a veces a través de esas cuentas incluso de personas que pueden ser respetables así piensen distinto a uno se replican ruidos y pedradas que vienen de la trinchera opuesta porque en últimas es gente tirando piedrita y eso produce dolor de estómago pero es como un ejercicio mental de tratar de por lo menos escuchar cómo lo están tratando de articular en esos otros lados y a mí me ha parecido yo no estoy yo no estoy seguro si es sano o no es sano pero me parece importante porque es que lo que está diciendo Enrique es clave y es no es solamente el diálogo entre el nosotros sino entre el nosotros y ellos y la comunicación entre nosotros ellos puede ser importante para por lo menos escuchar cómo lo están expresando o cómo funciona entre ellos ahora todo eso para decir además que no hay un nosotros y no hay un ellos yo tengo un nosotros en un tema pero tengo otro nosotros en otro tema y para ese otro tema el ellos son otros y para el otro el ellos son nosotros y a veces terminamos cayendo en la trampa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y termina uno enloquecido pero sí el esfuerzo por escuchar un poquito más de lo que están diciendo los otros que no están de acuerdo yo sé que con estas ideas que yo he planteado acá y yo lo vivo mucho con estudiantes y profesores todo este tema sobre la desigualdad y las oportunidades tiene un montón de aristas muy complicadas de si esta es una sociedad meritocrática si las sociedades son meritocráticas y realmente el que se esfuerza más tiene más pues se lo ganó merecidamente muy bien pero es cierto que todo el mundo tiene la misma oportunidad de que le hagan valer sus méritos y entonces ahí empiezan unas discusiones muy difíciles entonces ahí ahí aparecen varias de esas de esos desafíos y yo no estoy esperando que todos pensemos igual menos mal no pero por lo menos convivir sobre unos mínimos comunes escuchando esas diferencias de opiniones de otros y no encerrados en la trinchera o peor aún dándonos plomo Ok hay una pregunta yo no quiero hacer esto más largo pero tenemos una última pregunta que me parece bien interesante de Felipe Roldán Felipe ¿puedes plantearla por favor? Aquí pues yo la estoy leyendo acá Adelante Juan Camilo Dice Felipe considera que el mecanismo impositivo impuestos verdes sea suficiente como herramienta para hacer más justo el contrato de nosotros con la naturaleza o de ir acompañado de una herramienta adicional que potencie la anteriormente mencionada todo esto para el caso colombiano Muy buena pregunta Felipe por lo siguiente obviamente yo no creo que sea suficiente pero yo sí creo que va en la dirección correcta y en general el tema de los impuestos que es un tema muy candente de nuevo vuelvo y repito ese tema de los impuestos disparó muchas de estas protestas obviamente el gobierno retiró la propuesta pero no por eso se iban a resolver los problemas que estamos hablando pero el tema de los impuestos es un tema interesante porque los impuestos para mí son una de las formas más civilizadas de resolver los problemas de lo público entre las personas por varias razones una razón es que en general si está bien diseñado resulta justo el que tiene más y le va mejor pone más y el que tiene menos y le va peor pues pone menos yo por ejemplo no me opongo a la idea de ampliar la posibilidad que más personas declaren renta pero es que declarar no quiere decir pagar simplemente que declaren para poderlos tener en el radar para saber dónde estamos y entender mejor la estructura económica de la sociedad y en ese sentido si a usted le va bien en la vida chévere devuélvale a lo público que probablemente ayudó a que le fuera bien ese es el otro tema de los impuestos usualmente los impuestos se utilizan para poder financiar lo público y lo público es lo que hace que a la gente le vaya bien entonces si usted le va bien y ahorró y se pudo comprar una moto para poder trabajar con esa moto como parte de su herramienta de trabajo en el oficio que quiera sea médico domiciliario sea repartidor de comidas domiciliario sea mototaxista usted necesita una buena infraestructura pública para funcionar bien si las calles están cuidadas y pavimentadas su moto le va a durar más entonces necesitamos todos aportar a lo público para que a todos les pueda ir bien y si usted se esfuerza más y cambia de moto y se compra después un carrito o una camioneta o un local para poner su negocio y lo público le ayuda a tener mejores andenes mejor seguridad en las calles mejor alumbrado ese tipo de cosas que le hace que su negocio le vaya bien pues todos vamos ganando y el sistema tributario el sistema de aportar para lo público va a agregarle el valor a eso que llamamos los bienes públicos que es esas condiciones mínimas cuando usted sale a la calle y que la ciudad funcione o el campo funcione para el campo estoy hablando de las vías terciarias para que el campesino pueda sacar sus productos a menor costo y se los compren a buen precio entonces todo eso depende del sistema tributario en buena medida pero no por eso solo con impuestos se va a resolver ahora para impuestos verdes que es la pregunta más concreta de Felipe a mí me parece interesante es por lo siguiente porque los impuestos verdes tienen varios efectos esperados uno sirven para reducir el consumo de algo dañino por ejemplo el cigarrillo los impuestos altos al cigarrillo ayudan a reducir el consumo de cigarrillo entonces si hay menos consumo de cigarrillo hay menos contaminación de aire de humo de segunda mano para otras personas que les hacen daño ese es un ejemplo de un impuesto verde lo mismo para el impuesto a las bolsas de basura lo mismo para el impuesto a la gasolina al carbono y demás entonces si el impuesto hace que la gente cambie de consumo se baja el consumo de ese bien que hace daño y todo el mundo ve reducido el daño primer punto segundo punto si el impuesto funciona para reducir el consumo de eso va a aumentar el consumo de algo más va a aumentar el consumo de bienes que si son saludables para las personas y para el público en general y se aumenta ese consumo de productos saludables por ejemplo si usted tiene impuestos a los agroquímicos y se suben los precios de los productos agrícolas con agroquímicos entonces la gente empieza a tratar de buscar consumir productos orgánicos y los productos orgánicos consumen menos pesticidas acuérdense la historia de clordecona y de la tasa de cáncer de próstata de martinica entonces todo el mundo gana entonces se aumenta el consumo de bienes más saludables tercer efecto al aumentar el consumo de bienes saludables se aumenta el emprendimiento la creación de empresa y de empleo de empresas innovadoras que producen productos limpios entonces se innova por ese lado y el último efecto es que usted aumenta recaudos recaudos fiscales para poder hacer cosas y ojalá para hacer cosas ambientales ahora ojo las cuatro al tiempo no se pueden lograr si usted tiene una persona adicta a algo va a seguir pagando un impuesto y eso aumenta el recaudo el recaudo pero no va a bajar el consumo porque sigue adicta a eso adicta a las bebidas azucaradas adicta a el cigarrillo adicta a los licores adicta al tabaco adicta a los juegos de azar todos esos son ejemplos de comportamientos que son adictivos entonces por lo menos usted recauda si usted logra reducir el consumo dañino pues obviamente ya no va a tener tanto recaudo porque ya no van a consumir tanto de eso pero eso es bueno también porque ganamos por la reducción del consumo entonces esa es la idea de los impuestos verdes y por eso es que me parece que son justos en el sentido de que a quien causa más daño le ponen más peso de responsabilidad y contribución pero además incentivan a comportamientos que benefician a toda la población por eso me parece que son importantes pero coincido con Felipe que en su pregunta infiere que obviamente no es lo único que hay que hacer por ejemplo que hacemos con la plata recaudada pero con esa plata recaudada tenemos que orientarla a acciones de innovación tecnológica para consumos más limpios reorientar en la matriz energética para facilitar el acceso a energía ebólica y energía solar y demás entonces hay que estar trabajando en el paquete completo pero yo creo que los impuestos verdes que es una forma muy civilizada de resolver nuestro contrato social y el contrato con la naturaleza puede ser una forma de ir en esa dirección correcta y complementarlo obviamente con otras cosas excelente bueno tenemos todavía un par de preguntas voy a usar de un par de minutos más juan camilo dana si estás todavía por aquí no quítate el mute del micrófono y puedes hacer la pregunta que me parece sobre un tema muy relevante en la situación actual dana dejan ver la cara la cara a nadie no pero cara no me ha dado profe que pena pero si quisiera hacer una pregunta lo que pasa es que con el tema de los impuestos verdes y no solo eso también con el tema de las organizaciones autónomas regionales algo que es muy común y hay artículos que lo confirman y lo demuestran es que la corrupción ha estropeado mucho como como ese proceso de sostenibilidad y de apoyo al ambiente en el país por lo menos en el tema de los impuestos yo he leído un poquito sobre artículos de la OCDE o también otros que muestran como el total recaudado por los ministerios de ambiente que viene de impuestos y otros casos no es gastado en como en actividades o se usa para mejorar el ambiente en el país y tampoco se puede como como mapear a donde han ido esos recursos entonces se concluye que lo más posible es que haya sido utilizado por medio de la corrupción también hay múltiples quejas o múltiples como 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 últimas demostraciones de que las organizaciones autónomas regionales también han sido partícipes en este tema de la corrupción entonces me preocupa en el país cómo se puede hacer que la corrupción no afecte como el desarrollo de la sostenibilidad del país que se puede hacer en este aspecto si no Dana yo estoy de acuerdo con usted que hay un tema por resolver muy grande digamos que hay que mirar con detalle y también con la evidencia que sabemos de eso ustedes saben que por razón de la ley 99 del 93 se constituyó el sistema nacional ambiental y el sistema nacional ambiental creó como parte de su estructura no solamente pero un actor importante el de las CARS las corporaciones autónomas regionales algunas de las cuales ya existían pues obviamente en Antioquia existía Cornare en el Valle del Caúque existía la CBC en Pundinamarca existía la CARS y simplemente lo que se hizo fue el resto del territorio nacional crear corporaciones autónomas regionales la diversidad de eficacia de acción y de recaudo tributario de esas corporaciones es impresionante yo diría que es injusto y no hace digamos fea la verdad el decir que todas las corporaciones autónomas están corruptas y todas desperdician el dinero yo creo que eso sería inadecuado la variación es muy grande Guillermo Rudas que es un académico que lleva muchos años estudiando esto ha trabajado varios de estos temas y esto tiene que ver entre otras también por la estructura misma de funcionamiento de esas corporaciones hay corporaciones con responsabilidades muy grandes y con muy poquitos recursos y hay corporaciones con muchos recursos y que no necesariamente lo están haciendo bien y hay algunas que están haciendo bien algunas cosas un poco para que entiendan cómo funciona esto y esto lo voy a hacer con una prueba de fuego con ustedes ahorita que la podemos hacer en el chat si tienen acceso al chat es que las corporaciones tienen unos recursos propios derivados de la facturación que trae la producción de energía eléctrica de acuerdo al predial en las cuencas hidrográficas donde se proveen en el territorio de esas corporaciones en otras palabras si en esa corporación hay un pedazo de territorio que está en una cuenca abestecedora por ejemplo de un gran proyecto hidroeléctrico entonces le va a dar más facturación por producción de energía eléctrica y le va a dar más recursos a esas corporaciones ese por ejemplo es un elemento de recaudo entonces eso va a depender mucho de cómo las corporaciones trabajan con los municipios en el impuesto predial y resulta que hay municipios que dan risa en la actualización de catastro y en el valor del impuesto predial y hay otros que han hecho actualizaciones catastrales y tienen mejores impuestos prediales entonces esto es para decir que hay mucha variación a lo largo del territorio nacional y por eso el punto de dan es importante pero yo no me arriesgaría a decir que todas las car son corruptas y que todas están usando mala plata porque hay mucha variación en cuánto recaudan y en qué le usan y qué están logrando y hay cosas valiosas que están haciendo varias de ellas y sobre eso lo que hay que mirar es programa por programa y corporación por corporación cómo funciona en el tema general de corrupción sobre esto ese es un tema muy complicado porque además alimenta una norma social de yo para qué pago impuestos y se lo van a robar todo y eso nos genera un círculo vicioso de normas sociales con desconfianza en las instituciones que nos tiene atrapados y primero no es cierto que todos los impuestos se los roben eso no es cierto y segundo están muy focalizados los robos en unos sectores y en unos puntos muy especiales en donde definitivamente necesitamos el aparato judicial y el aparato de investigación de los organismos de control para llegar a esos focos de corrupción pero en Colombia hay muchísimo dinero de los impuestos que termina donde termina donde debería terminar hoy le llega dinero por ingreso solidario a mucha gente y esa es plata que no se robaron hoy llega dinero a la gente para programas de familias guardabosques y esa fue plata que no se robaron hoy llega dinero de plata para familias en acción y eso es plata que no se robaron y esos programas de familias en acción sabemos que funcionan y tienen un efecto sobre la población ingreso solidario está ayudando a amortiguar algunos hogares que hay eventos de corrupción claro nos escandalizamos con el video de ese pataconcito chiquitico con esa hilita de pollo que hubo en ese programa de alimentación escolar y ya decimos que se robaron toda la plata del programa de alimentación escolar no hay unos pedazos donde se la están robando y hay que atacar eso pero hay otros lugares donde no se la están robando y lo están atacando pero el atajo mental la heurística que construimos de que aquí se lo roban todo no nos produce tanta incomodidad mental para pensar el problema y nos gusta mucho porque nos despierta y nos desahoga esta indignación y entonces nos facilita además la justificación de yo para que pago impuestos y se van a robar todo y entonces es un atajo mental que nos dificulta cambiar todo este contrato social frente a los impuestos y frente a lo público pero de verdad si se robaran toda la plata que pagamos de impuestos no tendríamos un montón de cosas que tenemos hoy así de sencillo ok Gustavo si fueras capaz de hacer la pregunta muy muy brevemente probablemente todavía podríamos conseguir que Juan Camilo el profesor Cárdenas la respondiera adelante y con esta terminamos buenas tardes pido excusas pero estoy desde un computador de escritorio no tengo cámara antes que nada pues quería agradecer a los que organizaron este evento un invitado con mucho conocimiento pues en estos temas yo tengo una duda relacionada con el tema de la pesca porque pues para todos es de conocimiento público de que para proteger la pesca o darle un buen manejo a la pesca pues el estado no lo suficientemente grande para garantizarlo ya y entonces en este marco acciones como el comanejo la acción colectiva y la participación de las comunidades en los procesos de ordenación pesquera pues ha mostrado como buenos resultados en la gestión de estos recursos cierto sin embargo pues lo que yo percibo es que aún siguen existiendo pescadores cierto que se enfrentan a una dicotomía que es pescar como sea muchas veces utilizando artes que no son reglamentarios o dejar de alimentar a sus familias entonces yo le quería preguntar al profesor Cárdenas con todo el conocimiento que él tiene y lo que ha visto en otros trabajos cómo se podría abordar eso para trabajar digamos con esos pescadores que no están cumpliendo los acuerdos pero porque es que se ven enfrentados o sea se encuentran en una situación vulnerable cierto y se encuentran pues enfrentados a esa dicotomía que yo acabo de describir si Gustavo ese tema de la pesca es un tema bien bien interesante porque es ese sí que es un caso en donde se ve más claro esta idea de que lo público como es de todos no es de nadie usted no le puede poner cerca ni echarle alambre de púa a las playas o a los mares o a los arrecifes coralinos o a los manglares simplemente todo el mundo puede entrar y pescar habiendo dicho eso las zonas de comanejo las zonas de manejo especial y demás han venido mostrando a lo largo del planeta efectos positivos en que usted le deja a los a las mismas organizaciones de pescadores la posibilidad de generar reglas propias del juego sin necesidad de la intervención estatal para disolver disputas para resolver ese tipo de enfrentamientos y en este tema experimental y si le interesa le puedo me escribe y le puedo mandar yo he trabajado con colegas desde la la costa pacífica del sur de chile en cooperativas de pescadores de chile pasando por experimentos que hemos hecho aquí en el pacífico hasta experimentos en baja california en la costa mexicana en el pacífico y los resultados son muy parecidos por lado por todos los lados de que cuando se permiten estos acuerdos entre las partes se logra resolver ese problema de que como este pescado no es de nadie como es de todos es de nadie entonces yo voy a ir a cogerlo porque si no lo cojo yo lo voy a coger el otro y efectivamente hay una respuesta un poco más sensata de grupo de que no podemos acabar con agotar la pesca porque después no le va a quedar a nadie pesca pero no solamente que nos funcionen los experimentos económicos que hacemos con dinero en una situación controlada sino que encontramos correlación entre eso y lo que pasa de verdad en la realidad de eso entonces en un estudio de chile por ejemplo mis colegas chilenos me ayudaron a recoger datos sobre allá las cooperativas pesqueras se llaman sindicatos y la idea es que estos sindicatos tenían distintos niveles de llamémoslo calidad de organización entonces se podía medir qué tan bueno era el liderazgo si confiaban en los líderes si se reunían regularmente y no sé qué y resulta que esas cooperativas de pescadores donde la organización de ellos era más buena y robusta ganaron más plata en los juegos nuestros y las cooperativas que eran más débiles más desorganizadas de más desconfianza resulta que ganaron menos eso lo replicamos después en México con otros colegas con la Universidad de Stanford hicimos otros experimentos con más o menos parecido el tema pero esta vez le metimos un tema de cambio climático y es que lo que le metimos al juego es la posibilidad de que por un evento de cambio climático imagínense un fenómeno de la niña o un fenómeno del niño hay una mortandad grande de pescados en el recurso común y la hipótesis era no pues si hay una mortandad grande lo primero que van a hacer los pescadores es salir corriendo a ir a pescar todavía más porque se están muriendo los pescados y todo lo contrario fue lo que encontramos que resulta que cuando había este choque externo por el cambio climático ellos mismos se autofrenaban y dejaban conservar más el pescado porque sabían que eso iba a determinar si en la siguiente ronda del juego iba a haber más pescado y eso ha sido parte de lo de comprender cómo funcionan estas comunidades pesqueras pero es bien interesante porque en muchas partes del mundo hay muy buena evidencia de que cuando dentro de los mismos pescadores se les permite crear sus propias reglas del juego y se les respetan y el aparato estatal lo que hace es acompañarlos en vez de frenarlos se pueden dar muy buenos resultados para eso entonces yo creo que ese es un ejemplo bueno y esto que le estoy diciendo no aplica solo para la pesca un último dato ahí rápido nosotros hemos trabajado hace algunos años con varios colegas incluyendo María Alejandra Vélez y Jimena Peña que es una profesora que murió hace unos años desafortunadamente muy temprano en su vida y otros colegas más en mostrar cómo los títulos colectivos a comunidades negras en el Pacífico son más efectivos en frenar la deforestación que las tierras del Pacífico en propiedad privada y simplemente con la misma lógica de que cuando las comunidades negras que recibieron titulaciones colectivas por la ley 70 generaron formas de acuerdos colectivos entre ellos de proteger sus recursos de bosques y tenemos ahí un par de papers sobre ese tipo de cosas que publicamos con datos reales de señales de satélite de deforestación de los bosques en todo el litoral Pacífico desde Acandí en el norte al norte del Chocó hasta Tumaco bueno yo creo hay varias preguntas nuevas en el chat pero desgraciadamente vamos a tener que dejarlo aquí desgraciadamente porque siempre es un placer escuchar al profesor y uno como decían antes no puede dejar de sentir esta inspiración por el por el trabajo bien hecho y por enfrentarse a preguntas interesantes pues sobre todo yendo al terreno que a veces se nos olvida mucho a los académicos el estar en contacto con la realidad entonces me voy a permitir agradecerle a Juan Camilo una vez más el haber aceptado esta invitación para participar en el evento el vídeo se está grabando y por lo tanto ustedes o si alguno no ha podido participar y quieren compartirlo estará a su disposición en la página web de Polis en Isesi y Juan Camilo muchísimas gracias ha sido un verdadero placer escucharte sé que tienes muy poco tiempo porque tienes una reunión empezando en minutos pero bueno de nuevo gracias y estaremos en contacto a todos ustedes también les digo manténganse a la escucha porque vienen nuevos escuchatorios y por las mismas redes que les ha llegado la información les llegarán acerca de los nuevos eventos muchas gracias a todos y particularmente a Juan Camilo no Enrique muchas gracias por la invitación ahí acabo de poner en el chat el correo electrónico porque veo preguntas muy buenas que se agregaron en la discusión y me encantaría que me las mandaran por correo y seguir conversando Karen hace una pregunta muy buena sobre los temas de proyectos productivos agropecuarios Zulma tiene una pregunta muy interesante sobre estos temas de gana gana versus juegos de suma cero con el problema de la tercerización veo cosas muy buenas allí entonces ahí tienen mi correo y tenemos que seguir conversando muchas gracias por la invitación a ustedes y felicitaciones a Isesi por esta iniciativa gracias gracias profesor Cárdenas gracias Juan Camilo nos vemos les vaya bien y un abrazo a todos un abrazo cuídense cuídense mucho gracias 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 gracias